El pasado sábado 2 de marzo se celebró la décima edición de la carrera de la mujer por la igualdad, una de las actividades más destacadas de las 37ª jornadas de la mujer. Esta tradicional prueba deportiva, a la que se inscribieron más de 500 personas, ha celebrado sus 10 años con una gran fiesta por la igualdad a las puertas de la Casa de la Dona. El alcalde de Mislata Carlos Fernández Bielsa, la vicealcaldesa y concejala de políticas de igualdad, María Luisa Martínez Mora, junto con otros miembros del equipo de gobierno de la Corporación Municipal y representantes de las asociaciones de mujeres de Mislata, fueron las personas encargadas de dar salida a la prueba. Es un municipio que se nos conoce y se nos reconoce por el apoyo a la igualdad, por la lucha contra la violencia de género y creo que eso es muy importante, que nos conozcan fuera de Mislata por ese apoyo, por esa fuerza institucional hacia la mujer, hacia los servicios dedicados a ayudar a la gente que lo necesita y especialmente a las mujeres que son víctimas de violencia. Así que hoy celebramos el Día de la Igualdad, la semana que viene será 8 de marzo, que es vuestro día y yo quiero que os sentáis orgullosas de vivir en nuestra ciudad. La cita comenzó a las 5 de la tarde con la recogida de camisetas y un calentamiento previo a la prueba con actividades deportivas. La carrera comenzó a las puertas de la Casa de la Dona y el recorrido consistió en 4 kilómetros por las calles de la ciudad, cuyo principal objetivo era promover la igualdad a través del deporte. Esta carrera, como la hacemos todos los años, pues da un poco el pistoletazo de salida, lamentablemente lo teníamos que haber hecho la semana pasada, pero bueno, porque hicimos un luto de tres días por el trágico incendio, pues bueno, lo hemos hecho hoy y bueno, pues se han repartido 700 dorsales, se han agotado y es una celebración más de la gran fiesta de la igualdad y está dentro de las jornadas de la igualdad por la mujer y que se realizan a lo largo del mes de marzo y bueno, pues ha sido y está siendo un exitazo, hemos tenido toda la tarde de actividades, baile deportivo, etcétera y ahora en nada iniciamos la carrera que va a ser un éxito por celebrar esa fiesta de la igualdad y continuaremos el resto de las semanas hasta acabar el mes de marzo con salidas culturales, jornadas, exposiciones, muchísimas actividades para todas las mujeres, pero también para que todos los hombres y todas las mujeres podamos disfrutar. Al finalizar la carrera, la vicealcaldesa y concejala de políticas de igualdad María Luisa Martínez Mora, junto con la concejala de atención ciudadana María José Romero, entregaron el cheque benéfico a la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Mislata, Pilar Andrés, por valor de más de 1.200 euros. Todas las jornadas se realizan, por una parte las que hace directamente la concejalía, pero no se podrían hacer, como siempre decimos, sin el apoyo y la ayuda de ese tejido asociativo feminista que tenemos en la Casa de la Dona, que participan absolutamente todas y gracias a ella por su esfuerzo y por ese día a día de lucha por la igualdad. Para acabar la cita deportiva se realizó un sorteo de regalos donados por diversos comercios de Mislata entre todos los dorsales de la prueba.